Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, pues aquí en casa, tenemos la oportunidad, por lo pronto, de no salir, más que para lo urgente, para lo necesario, pero al mismo tiempo preocupados por lo que acaba de suceder hoy. Como ustedes saben, el día de ayer el PAN de la Ciudad de México, en conjunto con su grupo parlamentario, encabezado por el diputado Mauricio Tave, presentó un plan integral para poder minimizar el impacto de la llegada del coronavirus por lo pronto aquí en la capital del país. Yo he insistido en que no hay que olvidar que lamentablemente la economía de la capital del país, de la Ciudad de México, ya arrastraba de por sí tasas de crecimiento negativas y que ante la llegada del coronavirus y por todas estas medidas que, si bien tardías, por parte del gobierno de la ciudad, por fin ya se valoraron y se tomaron en cuenta y ya las estamos en la gran mayoría aplicando, pues con la llegada del coronavirus, la economía de la ciudad va a sufrir aún muchas más y muchas peores consecuencias. Es por eso que el PAN de la Ciudad de México ayer se dio a la tarea de proponer un plan integral que contempla primero la instalación de un Consejo Metropolitano de Salud basado en el modelo de triple hélice, ¿qué significa esto? Que estén involucrados personas del gobierno, por supuesto personas de la iniciativa privada, las y los empresarios, y el sector académico, entendiéndolo como la parte especialista que puede sugerir de mejor manera la política pública en estos momentos de crisis. Segundo, un fondo de respuesta epidemiológico. Necesitamos una política sanitaria que esté basada en la estrategia de masificación de pruebas. Hoy el gobierno de la ciudad, pero sobre todo el gobierno federal, sigue dando a conocer cifras o datos en donde el principal problema es que no se están realizando la cantidad de pruebas para poder detectar, sobre todo, dónde están las personas que ya tienen el coronavirus, el COVID-19. Mientras no se aplique una estrategia de masificación de pruebas, esto es imposible, y por eso en esta segunda propuesta del PAN, de la Ciudad de México, estamos dentro de este fondo de respuesta epidemiológica, integrando la creación de un laboratorio de salud que sea quien se encargue de esa estrategia de masificación de pruebas, pero también de proveer atención psicológica para todas aquellas personas que lo necesiten por la crisis en la que estamos viviendo. Y tercero, y no menos importante, pues un plan de contención económica, porque, insisto, dada la situación en la que se encontraba la economía de la ciudad, del país, y ahora con todo este entorno internacional complicado, en donde el barril del petróleo baja su precio, que hay que, dicho sea de paso, la gasolina en nuestro país no bajó de precio por generosidad del gobierno federal, sino porque el precio internacional del barril del petróleo bajó, el gobierno sigue cobrando el mismo IEPS de siempre, incluso está en su tope, en su umbral máximo, entonces nada de que fue gracias a ellos, tomando en cuenta que además las bolsas o los mercados están también en un entorno bastante complicado, en donde el peso frente al dólar se está depreciando, entonces eso hay que tomar en cuenta. Y por eso el gobierno de la Ciudad de México, y lo digo abiertamente, hoy le dio la espalda a quienes vivimos en la capital del país, porque la doctora Claudia Sheinbaum anunció que el día de hoy, hoy, martes 24, iba a anunciar un plan, una serie de medidas para poder ayudar al sector productivo de nuestra economía, la de la Ciudad de México, y no se sabe la razón, pero hoy canceló este anuncio, que insisto, contemplaba una serie de medidas. El plan de la Ciudad de México no se queda atrás, nosotros vamos un paso hacia adelante, y he dicho muchas veces que además de criticar lo que desde nuestra perspectiva el gobierno está haciendo mal o está dejando de hacer, el plan de la Ciudad de México está intentando asumir una posición responsable en donde además de la crítica siempre existe una propuesta. Y en este plan de contención económica, que es el tercer eje de nuestra propuesta integral, está el de subsidiar de manera temporal, solamente durante la crisis, el 50% del impuesto sobre nómina para la clase empresarial, el 25% del predial, el 100% del hospedaje, ustedes saben que el turismo es uno de los principales motores que tenemos en la capital del país, el 50% de la luz, la creación de un programa de empleo temporal para por lo menos un millón de personas, porque seguramente se va a venir al desempleo bastante fuerte, y un subsidio al transporte por la cantidad de 4 mil millones de pesos para que quienes se tengan que mover y no se puedan quedar en casa, no tengan que gastar en moverse en el transporte público. Hoy el gobierno de la Ciudad de México le da la espalda, contrario a lo que hace el PAN de la Ciudad de México, en donde proponemos ya una serie de medidas muy puntuales y en donde incluso ya entregamos una investigación al gobierno de la ciudad para que pueda ser valorada esta propuesta, hoy el gobierno de la ciudad cancela su conferencia de prensa, una de dos, o por regaño por parte del gobierno federal, porque el gobierno federal sigue diciendo que pasa nada, a pesar de que ya se vieron obligados a anunciar que estamos en fase 2, o porque lo regañaron de Palacio Nacional, o porque no quisieron, sea por una o sea por otra, lo que a final de cuentas nos queda claro es que el gobierno de la Ciudad de México le está dando la espalda a quienes vivimos en la capital del país, y eso no lo podemos ver bien. Más allá de colores, más allá de partidos, más allá de por quién haya votado cada uno en 2018 pasado, lo más importante es todos hoy estar unidos, todos aportar, todos construir, pero sí necesitamos por parte del gobierno ver acción y que no sea un gobierno reactivo, que actúe solamente en la medida en la que el gobierno federal les otorgue un permiso. Doctora Claudia Sheinbaum, la exhortamos a que anuncie ya esta serie de medidas para que la economía de la Ciudad de México no esté de por sí más perjudicada de lo que ya estaba. Gracias. 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 Gracias.